Acrópolis, el cubano, en mayo de este año, venció en la final 31 por 24, Alexan Albandian de Armenia. El ruso con guardia zurda. En la primera ronda le ganó a Mevarek Soltani de Argelia. Oh, se lanza ahí con todo el cubano, con nota su primer punto. En la segunda ronda le ganó 29 por 20 a Mirsan Rajinzanov de Kazakistán. Con la derecha de Gamboa. Es la primera vez que veo más agresivo a Gamboa en las otras dos peleas. Estaba boxeando más, usando su técnica. Y quizás porque sea la importancia de que tiene que ganar este combate hoy para llegar a las semifinales. Lo veo más, con más, más agresivo. No sabe el nivel de su oponente en este combate. Bueno, también tenía nivel el rival anterior, John Honghor, el tailandés, campeón del mundo. Y ahora enfrentando al dos veces campeón europeo, Balaxin. Y es la típica rivalidad. Hay una gran rivalidad en estos momentos. Recuerdo que hace años atrás era mayormente cuando se enfrentaba un cubano con un norteamericano, un boxeo de Estados Unidos. Hay una gran rivalidad. Ahora en los últimos años la rivalidad es entre cubanos. Conectó bien. Él es poquito lo que... Bueno. Qué buena derecha el cubano que se va arriba. 5-4 finaliza el primer asalto. Bueno, aquí vemos a Gamboa, Yurorka y Gamboa de Guantánamo. Algunos le apodan el ciclón por el gran número de golpes que tira. Ahí lo conectaron, pero ahí regresa él con tremenda derecha. El otro golpe fue a esa derecha. Ahí fue todo eso, son Río, yo creo, ¿no? Porque esa se la sintió, de verdad. Vamos a pegar. Se cae en un poste que te vea a otro lado, tirándote a otro lado. Nos pusimos mal. Ya le he tomado la posibilidad. Arriba, Mora. Bien bajito, con cabeza. Entrenador principal del equipo Cuba. Este ruso es considerado como uno de los boxeadores más técnicos en el boxeo amatero. Pero no arriesga, es muy defensivo. Y por eso la inteligencia la... No sé que hay un fenómeno, ¿no? Porque han existido. Pero... O buena derecha lo agarró entrando, sacando ventaja rápidamente. Es una rápida combinación del cubano. Pero generalmente ya a este nivel de cuartos de final en adelante, la mayoría de los boxeadores son bastante, bastante parejos. Y ya se han encontrado también en el pasado en torneos internacionales. Vamos a decirlo así. Cuando están ganando en el último round a correr y a amarrar. Y se caracteriza por eso también. A la vez que se va arriba en la puntuación es muy difícil alcanzarlo. Porque sencillamente comienzan a amarrar y a correr. Por la derecha el cubano. No se la notaron. Finaliza el segundo asalto. En Gitanas. Pelea de cuartos de final en los pesos boscas. Ganando el cubano Yuriólguis Gamboa. 22 años de edad, 4 a 11 de estatura. Pero como dijo su entrenador, Salvelo Fuentes, en la pelea está cerradita. Y ahorita puede ser de cualquiera. En ese tercer round se decide el combate quién va a ganar. Ahí venía con la izquierda. No llegó. Se movió. Movió la cabeza. Y danse el golpe. Rápida combinación del cubano. Cierra con una buena derecha. Pero no cuenta. Porque había intervenido el referee, el chino, Juan. Esa era buena combinación. Qué lástima que los tuvo que separar. Rápido el cubano. Contó bien. Buena combinación de tres o cuatro golpes que tiró. Ninguno le pudieron contar. Ahora ganando por cinco puntos. Otra buena combinación. Pero se le dio un punto al ruso. La poca que ganó medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos derrotó al dominicano Juan Carlos Payano. 28 por 22. Payano estuvo en estos Juegos Olímpicos compitiendo. Fue eliminado en la segunda ronda. Seis puntos ahora ampliando ventaja. El ruso va a tener que empezar a jugarse todo por el todo. Y olvidarse de su técnica. Oh, buena derecha la agarró entrando. Rápido el Gamboa de Juan Caramero. El ruso lo trata de abrazar y Gamboa lo empuja. Es lo que tiene que ser Gamboa. No pelear la pelea de él. Si lo abraza. Tratar de zafarse. Empujarlo. Y tirar. Es el que forza el amarre. No es tanto el cubano. 20 a 12. Otra buena derecha del cubano. Conectó un derechazo. Estremeciendo la cabeza del ruso. Y el ruso sencillamente obtuvo un punto. Tal vez por asimilar el golpe. No estoy bromeando. Pero como quiera. Inconcebible. Pero como quiera. Claro. Está ganando ampliamente ahora. Con 8 puntos. Es lo que tenía que ser en ese tercer asalto. Ya la pelea la tiene. Debe ser. Dijiste Raúl. Salió con todo. Él no acostumbra a hacer eso. Es un boxeador muy técnico. Usó mucho su jam. Nos referimos al ruso. Pero no le ha quedado más remedio. Tiene que jugarse el todo por el todo. Se la tiene que rifar. En este cuarto y último asalto. Es una desventaja de 8 puntos. La Daxin. Dos veces campeón europeo. Tiene que atacar. No puede ponerse a especular agua. A pensarlo demasiado. Está perdiendo por 8. Y ahora el cubano dándole de la misma medicina. Sí. Es lo que estaba viendo. Le está dando bastante movimiento. Cabeceando los golpes. Tirando de afuera. Oh, tremendo derechazo. Agarró entrando el ruso. Sólido derechazo de Gamboa al cubano. Fuerte. No se lo contaron, ¿verdad? 25. Ahora le contaron otro golpe. Que no era tan fuerte como el que vimos. Pero... Mató ahí otra vez. Se le está acabando el tiempo al ruso. Sí. Solamente le quedan 17 segundos. Va a ser el octavo cubano que avanza a las semifinales. Han quedado eliminados dos. Hasta ayer habían pasado de cuarto de final a semifinales. Siete. Este es el octavo. Gana el cubano. Turiolk y Gamboa derrota al fuerte ruso. Balaxin. 26 por 18. Gancho avanza a las semifinales y asegura como mínimo medalla de bronce. Una actuación del cubano Gamboa. Se le dio muy inteligente. Ganó todos los rounds. En el tercero de veras se fue adelante. 10 a 5. Él estaba diciendo Julio Mena, dice, estás bravo. Estás degustado. Entonces, respondió con una sonrisa el joven Guantanamero. Bueno, ahí él pasa a las semifinales. Ya Cuba tiene asegurada por lo menos, como mínimo, ocho medallas. Estos son los Juegos Olímpicos en Telemundo. Son más los rusos contra los cubanos que los cubanos contra los heladores. Y pues, una revancha. Y Andrew Durrell se trata de vengarse. En la primera ocasión ganó de Spain en los Juegos Panamericanos. Solamente por un punto 21-20. Así es que...